¿Quiénes son los 5 mejores fichajes de la Real? Hoy vamos a intentar hacer más amena la cuarentena contándoos quiénes son para mí, para mí, recalco los 5 mejores fichajes de la historia de la Real 5 más 1, os explico luego porque tiene un pequeño asterisco Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90Football Club y empezamos Es prácticamente imposible llegar a un acuerdo El matiz es que es desde 1996 los 5 mejores fichajes de la Real desde que llegara Darko Kovacevic porque antes de que llegara el Serbio de Kovic pues yo, evidentemente, no tengo recuerdos porque a Mejokodro no lo he visto, a Aldo tampoco lo he visto y como ellos tampoco a Carlos Javier ni a mucha gente que llegó en los primeros años en los que la Real se abrió al mercado Por eso hoy os voy a contar quiénes son para mí los 5 más 1 y empiezo por ese pequeño asterisco porque quizás esté lejos futbolísticamente de los 5 mejores pero se merece un homenaje a Alberto de la Bella un hombre que llegó gratis del Sevilla Atlético a una Real Sociedad en segunda división participó en el ascenso fue una pieza clave en la salvación el primer año y sobre todo en el equipo que quedó cuarto clasificado a las órdenes de Philippe Montagné y jugó a la Champions donde, lógicamente, era el lateral izquierdo titular los números de de la Bella son los siguientes 219 partidos, 8 goles, todos golazos, como ya sabéis 16 asistencias y más de 18.000 minutos con la camista a la Real llegó gratis, se fue gratis y entre tanto estuvo cedido en el Olimpiakos para, después de una década tener la insignia de oro y brillantes más que merecidas se la han dado este año después de jugar con la Real en segunda en la Champions y en la UEFA Europa League porque volvió después de la marcha de Yuri para ser el atleta izquierdo en teoría suplente y acabó siendo casi el titular junto con Kevin Rodríguez entramos ya en el top 5 y ahí me quedo con Valery Carpín los números de su traspaso pues no los pongo porque tenemos muchas dudas unos creen que se fue gratis al Valencia otros que dejó dinero yo era muy pequeño, no me acuerdo sé que se fue al Valencia y que después jugó en el Celta del Celta a la Real llegó gratis, eso sí lo sé acabó contrato en Vigo y después, lógicamente, como se retiró en la Real pues tampoco dejó dinero en las arcas del conjunto de Anoeta los números de Carpín los que estáis viendo 194 partidos 37 goles lógicamente dos etapas una en los 90 y otra en el 2000 y más de 16.000 minutos con la que está la Real y el coste, como ya os decía no se pone porque no lo tenemos claro subimos un puesto al número 4 Nihat Kabechi uno de los jugadores que más me han gustado a mí desde cuando yo era pequeño subcampeón de Liga con la Real marcó 23 goles y recuerdo todavía ir a no de tan la jornada uno de aquel año en el que se estrenaba Rinalde Nue ver que Nihat era titular con Darko y pensar a qué jugaba el francés porque Nihat en medio año en la Real anteriormente no había demostrado nada llegó eso sí avalado por John Bellamintosa llegó con una lesión se tuvo que parar el fichaje y jugó muy pocos minutos muy pegado a banda en su primera época en la Real pero luego explotó de segundo delantero junto a Darko Kovacevic los números de Nihat los que estáis viendo 142 partidos 57 goles ese 100 51 que ahora os explico y más de 10.000 minutos en los 100 primeros partidos de Nihat antes de romperse el cruzado de la rodilla que marcó su carrera marcó 51 goles la jornada anterior a lesionarse era el partido número 100 en el Sardinero marcó 2 goles y si no me falla la memoria es el mismo día que le destrozaron la rodilla a Miquel Aramburu pero eso ya tiro de memoria así que no os lo puedo decir en la jornada 101 la Real ganó 0-1 con gol de Darko Kovacevic pero Nihat se rompió la rodilla frente al Sevilla un sábado por la noche ese sábado al mediodía un servidor y Aitor Sanzinenea mi compañero estuvimos en el hotel de la Real y nos sacamos una foto con él así que el gafe viene de lejos medalla de bronce la estáis viendo quizás no es el hombre que mejor caiga de este top de fichajes de la Real pero Claudio Bravo es un fichaje que hay que destacar en mayúsculas llegó por 1,20 millones de Colo Colo y se fue por 10 veces más Claudio Bravo cuyos números los estáis viendo 237 partidos 21.000 minutos y el dato más increíble de todos es aquel gol que marcó en Anoeta porque la imagen de los datos ahora pongo otra que estáis viendo sobre impresionada es la de Claudio Bravo frente al Nastic subió a tirar una falta y lo peor de todo es que todos creíamos que la iba a meter había algún agorero que decía ojalá contra ojalá contra la tire fuera por si acaso pero Claudio Bravo la metió un año antes el día que perdimos en el Pizjuán contra el Sevilla Atlético con un gol de Pukki que algunos lo recordaréis hubo una falta una pérdida de tiempo no me acuerdo en el área pequeña del Sevilla y muchos pensamos que suba Bravo y la reviente porque con el pie recordamos ahora que se habla mucho de Ter Stegen y nosotros de Alejandro Ramiro es verdad que Claudio Bravo fue un adelantado a su tiempo porque su golpeo de balón era impresionante muchos decían que si le ponía ese pivote el chileno no desentonaba y es cierto que llegó a una Real no evitó el descenso porque tuvo un buen primer año aunque es verdad que tenía muchos errores fue mejorando fue suplente no levantó la voz subió al equipo fue mundialista con la Real en dos ocasiones y se fue al Fútbol Club Barcelona por 10 veces más de lo que costó su última imagen en Chile me acuerdo fue un penalti a Lopanenka se tiró hacia ese lado y cuando dio que iba al centro apoyó la mano se levantó y todavía tuvo tiempo para sacarla no fue para nada una mala carta de presentación medalla de plata para Darko Kovacevic un fichaje como la copa de un pino un delantero impresionante un hombre al que le centraban cualquier cosa y la remataba con la cabeza y casi siempre la metía especialmente cuando se la ponía Javi de Pedro y uno de los futbolistas más queridos por la parroquia de la Real uno de los futbolistas a los que venimos desde hace años reclamando un homenaje porque Nanoeta no se despidió como debía porque el único pero que le puede exponer a su carrera es que formaba parte de la plantilla que bajó a la Real y aunque él quiso jugar en segunda la dirección deportiva optó por darle la carta de libertad y se fue al Olimpiakos precisamente frente al Olimpiakos marcó el primer gol de la Real en la historia de la Champions League estáis viendo las fotos por encima le hicieron un penalti cogió el balón de Négoro no tuvo ninguna duda en la portería de la derecha de mi derecha en aquella época en Nanoeta lo metió sin ningún problema 1-0 primer gol de la historia de la Real antes mucho antes llegó del Sheffield Wednesday costó como unos 4 millones más o menos unos 600-800 de pesetas de la época tuvo una dupla primero con De Pedro después con Ricardo Sapinto y lo que es verdad es que Darko Kovacevic fue el máximo goleador de la Copa de la UEFA una Copa de la UEFA que no es como la de ahora el tercer clasificado de la Liga la Real lo fue iba a la Copa de la UEFA el segundo clasificado tenía una previa de Champions y si no la pasaba iba a la Copa de la UEFA lo cual habla de que había muchísimo nivel y Darko Kovacevic fue el máximo goleador jugando con la Real para la historia esa vaselina en Praga ese baile con Sapinto a lo ruso y muchos, muchos goles Darko se fue a la Juve dejó 18 millones de euros 3.000 millones de las antiguas pesetas en las arcas de la Real y lo que le hace aún más mito es el agujero que dejó porque a la Real le costó muchísimo tiempo encontrar un sustituto y no fue hasta el regreso de Darko tres o cuatro años después cuando se cubrió ese hueco se fue a la Juve fue compañero de Zidane de Alessandro del Piero y fue suplente del Pipo Inzaghi y como no tenía minutos se fue a la Lazio mala idea porque si Pipo Inzaghi te quitaba los minutos Valdamito Cresco y Piojo López hacían lo mismo en el equipo romano José Luis Ocea Zarán pagó 6,6 millones de euros por el 50% de su traspaso y con el 24 a la espalda se puso el mono de trabajo y ya desde el primer día marcó un gol clave para la salvación de la Real volvió a formar esa dupla de oro con Javi de Pedro formó parte de la Real subcampeona y jugó la Champions es uno de los pocos jugadores en la historia de la Real que ha jugado las dos máximas competiciones continentales con la camiseta de la Real aparte, lógico de uno de los máximos jugadores de la historia de la Real medalla de oro y no admito ningún tipo de debate Carlos Alberto Vela Garrido Carlitos Vela nuestro Carlos V nuestro conquistador el hombre que le marcará cuatro goles al Celta una tarde muy feliz en Anoeta Carlos Vela llegaba rebotado del Arsenal llegaba aún más rebotado de sucesión a West Bromwich Albion la Real apostó por él primero cedido luego se pagaron 14 millones de euros por él la verdad es que Carlos Vela justificó cada uno de los millones que se pagaron por su fichaje de extremo derecho de delantero centro de media punta incluso antes por la izquierda Carlos Vela jugaba de todo y lo hacía todo bien los números que deja su paso por la Real los estáis viendo 250 partidos 73 goles incluyendo el día de su despedida 44 asistencias y más de 17.000 minutos con la camiseta de la Real Carlos Vela era uno de los veteranos era el mejor del equipo y fue capitán estos son mis 5 más 1 mejores fichajes de la historia de la Real os admito que dejo fuera jugadores como Sander Westerberg Dimitri Kockloff o Typhoon Korkut a los que personalmente yo les tenía mucho cariño lógicamente se quedan fuera fichajes recientes como Martin Odegaard Alexander Isaac Aznan Janusay que son jugadores a los que tendremos que valorar dentro de unos años pero como os decía se queda fuera Typhoon que me gustaba y era muy polivalente se queda fuera Sander Teniente de la Marina de Sterbel que era un jugador y un portero impresionante hace poco estuve viendo los resúmenes de la temporada de su campeonato y su golpeo de balón todavía a día de hoy me tiene impresionado es el primer portero que recuerdo que dio una asistencia a gol se la dio a Nihat en un 2-1 frente al Valladolid aquella temporada tenía un golpeo que si le ponías de pivote tampoco distaba mucho de lo que luego nos dio Claudio Bravo y también como decía Dimitri Koglov se queda fuera y me duele porque el ruso era impresionante de bueno llegó un momento en el que a la Real quizás le faltaba algo de calidad en tres cuartos de campo y él dijo oye yo estoy aquí era frío tenía gol tenía regate y tenía una clase que se le caía por todos lados esto ha sido todo espero que os haya divertido quiero generar debate quiero que me digáis quienes son para vosotros los 5 mejores fichajes me decís en comentarios le dais like le dais like le dais a la campanita os suscribís porque vamos a seguir intentando cubrir los huecos que nos deja la cuarentena porque hay tiempo para mucho y vamos a seguir hablando de la Real Agur y Gracias por ver el video.